La Policía y el Ejército Nacional lograron la captura de alias Lamona de la guerrilla del ELN, quien se dedicaba al cobro de las extorsiones a comerciantes. El operativo se realizó en el municipio de Fortule. En una operación en conjunto entre el Ejército y la Policía Nacional, lograron la captura de alias Lamona, integrante de la guerrilla del ELN. El operativo se realizó en el municipio de Fortule, en el departamento de Arauca. La Policía Nacional, en coordinación con el Ejército Nacional, en un trabajo realizado en la población de Fortule, se logra con la captura de alias Lamona. Esta persona era soporte logístico a esta infraestructura, la cual les apoyaba con la parte de medicamentos y otras informaciones. Se analiza que tiene una trayectoria de 25 años en este grupo. Ella en este momento fue capturada en una operación conjunta en Fortule, en un trabajo relacionado con un trabajo de inteligencia fuerte que se está desarrollando allí en la población de Fortule. El comandante encargado del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Frey Pérez, aseguró que alias Lamona pertenece a la guerrilla del ELN. Ella está relacionada con la Comisión Capitán Pumares del ELN, directamente. Sin embargo, hay que mencionar, ella es apoyo directamente a esta infraestructura. En el momento de su captura estaba solicitada por un juez, directamente tenía orden de captura vigente y transitaba, es importante, estaba en el casco urbano de Fortule. Esta es una operación y una intervención que estamos desarrollando con frente a los pactados en consejos ministeriales. Y vamos a seguir desarrollando una operación muy fuerte en todo este sector con nuestro Ejército Nacional, conjuntamente Fuerza Aérea, Infantería de Marina, Policía Nacional y Ejército. Estamos de frente contra estos grupos armados ilegales acá en esta región de Arauca. El alto oficial manifestó que alias Lamona era la encargada de cobrar las extorsiones a los comerciantes. Lo que ella realizaba era el cobro de extorsiones directamente a los comerciantes de Boyacá, Arauca y Saravena, en el triángulo ABC de esta región de Colombia. Era aporte, soporte, soporte económico. Y en este momento ya ha llevado un proceso abierto adelante, ya ha llevado un tiempo, la orden de captura estaba vigente. Se puso a disposición de juez de garantías, el cual pues legalizó su captura en este momento, está a disposición de la justicia. Las autoridades investigan si alias Lamona tuvo que ver con el atentado contra un soldado en el parque en el municipio de Fortule. Es importante mencionar que en este momento está en materia de investigación, son las primeras informaciones que tenemos. Pero es importante mencionar que la persona está en su debido proceso y en este momento está en plena investigación con Fiscalía General de Nación y con un juez de conocimiento que ya lleva su caso. A la hora de la captura no aportaba ningún tipo de armamento y las autoridades agradecieron a la comunidad por entregar la información. En ese momento ella no llevaba consigo armas, soportes ilegales, pero sí teníamos la información oportuna. Y agradecer a toda la población y a todo el departamento de Oralque y población de Fortule que nos está ayudando a combatir estos grupos y estos delincuentes allí en el terreno. La población nos está apoyando y nos está ayudando. Y damos las gracias. Es importante invitar a toda la población que nos sigan informando para poder dar resultados con nuestro ejército puntuales para atacar estos frentes y toda esta gente que le hace daño a esta región que es tan bella acá, Arauca. Los operativos continuarán en el departamento de Arauca para desvertebrar los cabecillas de las milicias de los grupos al margen de la ley.